MESA CENTRAL DE PERIÓDICO ZÓCALO y hablar también un poquito de la infraestructura de museos que se ha venido creando en los últimos años aquí en el estado de Coahuila. ¿Cómo nació la idea de hacer este circuito de museos? Bueno, efectivamente, como lo dices, hace, en el 99 más o menos, en cuestiones del doctor Montemayor, se hace este ejercicio y se hicieron las cosas tan bien que se dieron cuenta que era muy rentable para, en muchos sentidos, tener un museo de esta naturaleza. Y tú sabes que el Museo del Desierto se ha consolidado como una institución, pues una de las mejores del norte del país. Es un ícono, ¿no? De la ciudad y del estado. Totalmente. Entonces, pues yo creo que eso ayudó a abrir mucho camino a que hubieran otros aspectos de la historia, algunos cuestiones, algunos hechos que había la pena, tenía que rescatar estos sucesos, ¿no? Entonces, gracias a este camino que abre el Museo del Desierto, se empiezan a abrir, a partir del año 2005, muchos más museos, ¿verdad? Pero si hay una cultura de la gente de Santillí, de la gente que nos visita, de visitar los museos, ¿así lo perciben? Se ha visto el cambio, este, de los dos años, los últimos dos años, se ha visto el cambio con la nueva administración de la licenciada de la Secretaría de Hacienda Camil, el interés de darle más difusión a los espacios culturales, creando actividades que acerquen al público, ya tanto como niños, adolescentes, adultos y hasta adultos mayores. Se está creando, más que nada, en combinación con la red estatal de museos, todas esas actividades que acerquen a la gente. ¿Son improvisaciones estos museos? ¿Surgieron de una idea al aire o realmente estos espacios, cada uno ya hacía falta que estuviera ahí dedicado? No creo que estos museos sean una improvisación, yo creo que están bien planeados, ¿verdad? Como dice Jessica, y bien lo dice, a partir de que se creó la Secretaría de Cultura y que se creó el departamento de la red estatal de museos, le hemos dado mucha difusión. Tenemos muchos grupos que van a visitarnos, es muy satisfactorio también, es que es increíble que tenemos mucha población de extranjeros. En el Museo del Palacio, mensualmente, lo mínimo que hemos tenido de extranjeros han sido 30 extranjeros. Es asombroso que a veces personas que vienen de Japón, de Francia, de diferentes partes del mundo, que los vienen a visitar, porque ya otras personas que han estado aquí, ya lo han recomendado como un lugar con mucha tecnología y con mucha información. ¿Están más interesados los extranjeros o la gente otra que los del mismo Sartilla? No, la gente de Sartilla también acude mucho, la gente de los estados, tenemos mucha gente del estado de Nuevo León, del estado de Tamaulipas, gente de Oaxaca, de Puebla, de muchos de los estados de la República. No es una improvisación, al contrario, hacer un museo lleva todo un proceso largo de investigación, es todo un equipo interdisciplinario, el que interviene, el de la idea, el que desarrolla la investigación, el que desarrolla el guión museológico, el que hace las propuestas de museografía. Y todo este grupo se tiene que estar reuniendo para dar como resultado un proyecto. Y ese proyecto implica muchos profesionales, implica mucha validación de datos, compra de colecciones, recibir donaciones, y no hablas de un proyecto, al contrario. O sea, cuando hay una idea de hacer un museo, interviene gente profesional, como se ha hecho en todos los que se han hecho últimamente. Es una forma de acercar, digamos, el patrimonio, la cultura a la gente, ¿no? ¿Cómo lo hacen en el museo suyo? Bueno, en el Museo de los Presidentes Coahuilenses, el tema de allí es rendir homenaje a los coahuilenses que llegaron a ocupar la presidencia de México. En este caso, pues, el tema es historia, ¿verdad? Nosotros lo hacemos apoyándonos de historiadores, que nos apoyan con conferencias en las que nos invitamos, y participan algunas escuelas, participa el público en general, se hace extensiva la invitación. Este, se ha tenido muy buena respuesta con las conferencias que se han estado impartiendo, además de estar creando siempre actividades nuevas, como por ejemplo lo que viene ahora de aventureros. Este se nos ocurrió hacer un taller de dibujo y pintura para niños, en el que ellos dibujen el paisaje de la tierra natal de estos coahuilenses, que nosotros les hacemos una obra de museo. ¿Pero usted ve una cultura realmente de la gente de interés de visitar los museos? Sí, sí. Pues mira, unos se hacen por curiosidad y otros porque realmente conocen la historia de nuestro estado. Entonces, cuando les proporcionamos un guía, se les ofrece el servicio de guía, mucha gente conoce muchísimo de la historia de nuestro estado. A los guías, muchos aprenden de las mismas personas que van a ir. Aunque nuestros guías todos los días están estudiando y todos los días están preparándose para ser mejores. Porque en el libro de opiniones que tenemos ahí en el museo, vemos cómo verdaderamente hasta que los califican, con cinco estrellas, con cuatro estrellas, porque son personas que verdaderamente le echan muchas ganas a su trabajo. Hemos tenido muchísimas experiencias con gente que visita, sobre todo Salas Carranza, que es un espacio que nos da a conocer el lugar exacto donde estuvo Manolsteno Carranza cuando dirigió los destinos de Coahuil en 1913. Entonces, también por ahí cuando fue gobernador, el general Manuel Pérez Treviño mandó a hacer esas escaleras para un tercer piso, y aprovechó el cubo en las escaleras para que el ilustre pintor, Álvaro Tarazona, pintara ahí sus murales. Unos preciosísimos murales que la gente que los ha visitado se ha quedado fascinado. Dicen, este lugar nada más nosotros lo veíamos cada 15 de septiembre cuando el señor gobernador recibía la bandera y se abría al balcón que estaba este espacio. Ahora la gente lo puede visitar, la gente lo puede apreciar. Hemos detectado todo este trabajo que hemos realizado en estos 18 meses ya casi, de identificar a nuestros públicos, de dónde vienen, de qué edades tienen estos públicos, sobre todo por qué van a los museos, qué les mueve ir a los museos. Si me das un minuto te puedo dar más o menos una distribución de dónde vienen. El 78% de nuestros visitantes son locales, un 8% son del Estado, un 12% son nacionales y un 2% es extranjero. Esa es más o menos la media que se promedio durante el año, varía un poco según las estaciones. Luego, ¿de dónde, cómo están distribuidos? El 40% que recibimos son niños, hasta 12 años, un 35% son jóvenes, un 30% son adultos y un 5% son adultos mayores. ¿Cómo hacerle para que la mayoría de las personas visiten los museos? ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Qué es lo que piensa que hace falta? ¿Difusión y qué más? Oye, el día pasado, respecto a la Secretaría de Turismo, que les falta un poco de información respecto a que la gente conozca el Centro Histórico, que visite los lugares que están dentro del Centro Histórico, y quieren información, muchas gentes que van allá al palacio nos piden información sobre otros lugares que visitan. Entonces, pues, se les da la sugerencia del Museo del Desierto, el Museo de las Aves, conocer la Catedral, el Fuerte que está arriba, el Fortín. Entonces, la gente, ¿verdad?, pide que haya más espacios, más información en donde ellos puedan, porque sí hace falta información. ¿Los museos se han vuelto más interactivos? Sí, se han vuelto más interactivos. ¿Los museos de Google así son? ¿De Santilla así son? Sí, así son. De hecho, es que, bueno, voy a comentar una actividad, un evento. El año pasado hicimos una muestra gastronómica de las comidas favoritas de los presidentes coahuilenses. Es algo diferente, algo que no se hacía anteriormente en los museos. Antes era como que todos calladitos adentro del espacio, los niños que no griten, los niños que no corran. Ahora se hacen juegos cuando los grupos escolares nos visitan, se les ponen juegos en los que... Se relacionan con el tema museográfico. Pero la idea es de que, pues, el museo... Quitar la idea de que el museo es aburrido, ¿verdad? A los museos les hemos dado otro enfoque muy diferente para que el niño vea, para que el niño visite, para que el niño asimile. El año pasado nos atrevimos a hacer un rally con escuelas secundarias, donde trajimos, ambulando dentro de los ocho museos que pertenecen a la red de aquí de Santilla, Noemi, ya, González Carranza, de que ellos hicieran sus propios retos. Y trajimos como 350 muchachos en todos los museos. Vamos por el segundo, el éxito que tuvimos el primero, vamos por el segundo ahora en octubre. Pero queremos meter a la población que está más desprotegida de venir a los museos, como son los ejidos, como son las escuelas rurales. Entonces, en eso nos vamos a abocar a traerlos aquí a Santillo. Competimos con muchas cosas, los museos, competimos con el cine, con los videojuegos. Entonces, para nosotros es un reto traer a esa gente y ofertar a los museos para decir, oye, pues, te conviene más venir a un museo que otra cosa, ¿no? Entonces, estamos dentro de ese juego, digamos, de atracción. Y el 18 de mayo hicimos un desfile, cada museo hizo una actividad, abrimos los museos hasta las 9 de la noche. Y lo más importante en estos museos, que son de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, es que no cobramos. No quiere decir que no cueste, al contrario, el Gobierno del Estado te está pagando tu boleto. Somos el Estado pionero, porque así lo hacemos saber y así nos consta, porque hemos visitado otros museos de otros estados, en que nuestros guías están capacitados para recibir a gente con discapacidad diferente. Están capacitados para señas mexicanas, están capacitados para el sistema braille, están capacitados, ahorita se están capacitando para conocer lo básico de recibir gente con el idioma inglés. Entonces, todo, la mayor parte de los lunes que no se abren los museos, no quiere decir que está cerrado el museo, está cerrado para el público, pero nuestros guías, nuestro personal de los museos se está capacitando. Tenemos principalmente un programa que se llama Aventureros, Explorando el Mundo de los Museos. Este programa es de Alas y Raíces y la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Red Estatal de Museos, donde el objetivo del programa es que todos los niños en este periodo vacacional, en edades de 6 a 12 años, visiten todos los museos y puedan disfrutar de una actividad cultural. En este caso, cuando el Museo de los Presidentes Coahuilenses va a tener un taller de dibujo y pintura, que era el que comentaba hace un momento, que se llama Pintar para Aprender, y otro, Yo el Presidente de México, donde se trata de que ellos identifiquen al coahuilense, que fue presidente de México, y ya sea que dibujen la tierra nata de él, o ellos se caractericen como presidentes. Eso es lo que quieren los papás. Esos niños, pues hay cursos de verano que cuestan mucho, ¿verdad? Este no tiene ningún costo para que los niños vayan a los museos, realicen una actividad, se les va a hacer el recorrido, para que tengan ellos un panorama, ¿verdad?, de nuestros museos, y a la vez que conozcan también nuestra historia. Y ellos motiven a sus papás, a sus abuelitos, porque siempre que van gente a los museos, hacemos mucho hincapié de que no, no, no es la primera vez que vengan y traigan a sus papás, traigan a sus abuelitos, traigan a sus amigos, a sus vecinos, no tienen costos, están abiertos hasta el domingo, y entonces sí, hemos tenido ahorita mucho, mucho, mucho interés. ¡Gracias!